hola gente de youtube cómo están bienvenidos aquí los tengo un nuevo vídeo para el canal un saludo para este vaso esteban espinoza gratis y un saludo para charles dreamsús saludo para dash z saludo para rubén ahí está sus saluditos y bueno el dash z ha comentado mi vídeo dice bueno voy a mostrar el acatar de mi vídeo tutorial lo voy a mostrar acá está mi vídeo tutorial cómo recuperar hasta cómo solucionar que no reproduce un vídeo de youtube en android bueno y bueno y los comentarios saludo para y ahí saludos también lean chávez y dice dice y no se pierden datos como el canal de youtube bueno no se va por no se va borrar no se puede perder ni tu canal nada no se puede borrar no me refiero me refiero no se puede borrar grabando me refiero que no se puede borrar de tu cuenta de youtube o tu canal de youtube no se puede borrar sólo puede borrar datos de caché y los borrar datos que que estás utilizando en la aplicación de youtube me entiendes por ejemplo mira que no reproduce mira ahí está el vídeo por ejemplo quiero ver un vídeo en youtube no hay problema tiene no hay problema cuando no reproduce en un vídeo de youtube bueno ya ya siguieron mis pasos bueno sigue mis pasos por última vez menos si este truco si me funcionó chicos este truco si me funcionó no yo bueno el truco es tiene que irte la así donde dice configuraciones o ajustes ajuste o configuraciones de tu celular y luego bajas buscan donde dice aplicaciones y notificaciones bueno acá donde dice aplicaciones y notificaciones que están mostrando la bolita anaranjada ahora donde dice aplicaciones busca la aplicación de youtube ahí está la aplicación de youtube ya ahora te vas donde dice detener anda donde dice detener presiona en el botón detener esperemos que esperemos que cargo que esperemos que cargue a veces está calculando en los datos de caché y también los datos de así la aplicación de youtube ok ok esperemos que cargue a veces se memora mucho encargar es mi disculpa por la mala así como se llama por la mala calidad del vídeo ok muy bien está calculando chicos voy a pausa el vídeo para no alargar el vídeo si muy bien muy bien chicos ya ya calculado mira cuánto cuánto memoria caché en megabytes tengo 10.48 megabytes y los datos 13.13 megabytes ok primero ojo primero tiene que borrar primero tiene que borrar memoria caché hasta borrar memoria caché primero primero borrar memoria caché lo que tiene que estar en cero debe tener en cero en b ok ahora tiene que borrar datos ojo para no no van a borrar no sé cómo no para borrar datos ok la gente tiene miedo dice que puede borrar tu cuenta de youtube tus datos de tu cuenta de youtube eso no sé ese no vas a hacer solo borrar datos cuando estás utilizando o viendo un vídeo de youtube de repente ha causado mucha memoria llena ok te van donde dice borrar datos ok andan donde dice borrar datos dice borrar datos de se borrarán todos los datos de la aplicación de forma permanente incluido todos los archivos la configuración las cuentas las bases de datos ok chicos tiene que borrar datos pero no se va a borrar tu cuenta de youtube no va a borrar tu cuenta de youtube solo tus datos y me refiero así cuando estás viendo un vídeo cuando estás viendo un vídeo ahí un vídeo habiendo una transmisión en vivo y hay gente de tal consumiendo así tu memoria de tu celular ok y ahí a veces a veces de youtube está fallando mucho cuando reproduce bueno desde se borrarán todos los datos de la aplicación de forma permanente incluido a todos los archivos la configuración las cuentas base de datos etc bueno le damos aceptar ojo no se va a borrar tu cuenta de youtube no se va a borrar solo tus datos de youtube no no va a borrar tus vídeos tus vídeos están bien ok si sube un vídeo normal no va a borrar tus vídeos ni tu canal de youtube solo tus datos así cuando ves un vídeo así cuando ves un vídeo de youtube ok historiales ok solo historiales vamos le damos aceptar ya está ya está borrado ahora salimos en ajustes ahora tiene que reiniciar su celular tiene que reiniciar su celular para ya tú sabes para ver vamos para saber si funciona o no ok tiene que tiene que reiniciar tu celular y ya está reiniciar tu celular y abrir la aplicación de youtube y busca historiales bueno buscar cualquier vídeo cualquier vídeo de youtube que no que no pudo reproducir y ya está y funciona para mí para mí funciona normal si no funciona de repente estás utilizando datos de crédito de repente que estás utilizando datos de crédito de de su celular como son los datos de crédito me refiero a los datos de estos cuando te pones un saldo por ejemplo que estás con hace pusiste un saldo pero pone una recarga de 5 sol ahí viendo y lo pone los datos en el celular y viendo en youtube y depende del pack se acaba los megas de datos de repente de repente los megas de datos de de tu saldo de su celular de operativo no más pero tiene que ser tiene que si no funciona te tienes intentar que debes intentar varias veces ok y si no funciona de repente ya de repente tu saldo de su celular se ha acabado bueno chicos es todo el vídeo de hoy muchísimas gracias por ver muchas bendiciones para todos y bueno espero que espero que me entiendan y ahí la parte y la parte 2 ya bueno la parte 2 la parte 2 ahí tiene que ver la parte 2 y ahí para mí este truco si funciona ok bien chicos es todo bendiciones para todos no puedo hablar bien tengo unos problemas a pronunciar y bueno adiós 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 adiós